7-3 la pizarra a favor del equipo azul. A continuación, Yamilet Peña contra Ana María Parra. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora comienza un proceso. Ahora comienza el sueño. ¡Se cae Yamilet Peña! ¡Muy bien, Yamilet, dale! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Hemos pasado el susto. ¡Vamos, bueno, métale, métale, métale! ¡Se caía Yamilet! ¡Tranquila! ¡Nos fuimos, Yamilet, nos fuimos! ¡Nada grave, hasta el momento! ¡Sigue, sigue! ¡Tiene la ventaja Yamilet en este momento! Les hablaba ahora del proceso que tiene que pasar el equipo rojo para tratar de ir poco a poco, carrera a carrera. Buscando ahora Yamilet del cuarto punto. ¡Bien, ya! ¡Jala! ¡El cable, el cable! ¡Jala! ¡El cable! ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡No importa! ¡De uno, un poco! ¡Escucha las indicaciones de Katherine y Barwin! Yamilet Peña, la capitana del equipo rojo, tiene un proyecto y más en el área de la puntería. ¡Vamos, Yamilet, fuerte, fuerte! ¡Buen ritmo de las dos! ¡Sal, sal, sal! ¡Ya está! ¡Miguel! ¡Vamos, Sara! ¡Venga! ¡Tiene la ventaja de la gimnasta olímpica! ¡La dominicana representando Nueva York! ¡Cómo estarán las alumnas! ¡Va, bola! De Yamilet Peña, un abrazo a todas ellas. ¡Más de 300 alumnas tiene Yamilet Peña! ¡Respira, ya! ¡Que van desde los 3 hasta los 16 años! ¡Quieren ser gimnastas olímpicas! ¡Eso, Yaddy! ¡Muy bien! ¡Tiene la referencia! ¡Ana María ha derribado varias botellas y le quedan 5! ¡A Yamilet le quedan 4, le quedan 3! ¡Tiene la ventaja! ¡Sueña con la remontada! ¡Respira! ¡Ahora solo diríjelas! ¡Yaddy, diríjelas y respira! ¡Vamos! ¡Se quedan 5, Ana! ¡Eso! ¡Se quedan 4, Ana María! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Van igual, van igual! ¡Vamos igual rápido, Yaddy! ¡Rápido! ¡Rona María regresa a la línea de la verdad! ¡Dame piernas, venga! ¡A punta y a mi amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡A derriba, Ana María! ¡Eso! ¡Vamos adelante! ¡Derriba, Ana María! ¡Tiene la ventaja! ¡Yamilet! ¡Falla! ¡No se le da el tiro hasta el momento! ¡En estos últimos lanzamientos se les fue complicando! ¡Casi derriban dos botellas con un solo diario! ¡Ana María está lista! ¡Lamante del baloncesto! ¡Diríjelo! ¡Lanza, Ana María! ¡Falla! ¡Estuvo cerca, lanza, Yamilet! ¡Falla! ¡Ha fallado, Ana María! ¡Lo sabe, Yamilet! ¡Es una luz de esperanza para ella! ¡Falla, Yamilet! ¡Tiene que seguir! ¡Ida y vuelta para ella buscando a los efélicos más pequeños! ¡Ana María quiere el octavo punto! ¡Ana María coloca la primera! ¡Ana María por la victoria! ¡Otra victoria de Ana María Parra! ¡Lo celebra Ana María! ¡Y está la colombiana de Miami colocando el octavo punto a favor del equipo azul! ¡El tiempo de Ana María Parra! ¡2.37.12!